Hola a todos, todas, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes para platicarles de algo de lo que yo siento que muchos de nosotros ya lo vemos como algo normal, pero de verdad debería de preocuparnos y más aquí en este entorno donde estamos hablando de mujeres programadoras, donde yo vi un área de oportunidad grandísima, porque debo de decir que este es un problema que ya literalmente nos los han hecho, como les decía, parte de nuestra vida, pero vamos a analizarlo y justamente les voy a platicar también cómo nace, cómo es que se desarrolla y también qué podemos hacer al respecto y yo estoy segura que se van a ir ustedes plagadas de ideas, porque seguramente con ayuda de la programación ustedes van a poder generar soluciones que hasta sean amigables con nuestro planeta, entonces vamos a comenzar a platicar sobre la obsolescencia programada. Y bueno, nada más comentarles que es un gusto estar aquí con ustedes representando a mi comunidad Nobsoles as Entrepreneurs y también a lo que viene siendo WIE de la sección de IEEE de Veracruz, estamos ahora sí aquí presentes y un gusto estar pues ahora sí compartiendo este espacio. Bueno, pues vamos a empezar justamente hablando de esta cuestión, es un problema, es una circunstancia, esto es real. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Viene algo súper curioso, porque es algo, como les decía, con lo que ya hemos vivido toda la vida y tenemos el claro ejemplo con los focos y de hecho con los focos yo les puedo decir que tengo como un tipo inshu, ¿por qué les digo esto? Regularmente cuando queremos representar a la innovación, incluso en las caricaturas, alguien tiene una idea o algo innovador y nos aparece aquí en la esquinita, sobre todo a un ladito de nuestra cabecita, un foquito. Me encantaría que supongamos que aquí me aparece un poquito, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En la vida real, los focos tienen una vida limitada y viene aquí una cuestión muy curiosa. Entonces, ya estamos nosotros habituados a que compro mi foco, va a durar cierto tiempo y va a llegar un momento en el que este va a dejar de funcionar. Entonces, viene aquí algo muy curioso. Cuando recién se inventan los focos, la idea no era que nada más se usara y se tirara, sino que tardara más tiempo. Por eso es que les digo que me causa un poco de problema y de conflicto que se simbolice la creatividad y a la innovación con los focos, porque los focos tienen un periodo de vida limitado. Obviamente por el productor del mismo foco, pero ¿por qué se llega a dar esto? Y justamente aquí tenemos un caso de que existe una bombilla en Estados Unidos que lleva 117 años prendida. De hecho, lleva hasta más tiempo, porque esta es una noticia de hace dos años, que es la más reciente que encontré. Pero viene aquí un detalle importante. ¿Cuánto es lo más que les ha durado un foco? Veo ahí sus comentarios en el chat. No sé, yo sé que ya hay algunas bombillas que pues ya tratan de que duren un poco de más tiempo. Incluso muchos dicen que son hasta de una luz LED o una luz más psicológica. Pero más o menos en promedio una bombilla nos viene tardando, podemos decirlo por horas o por años. Incluso por ahí en una conferencia que igual estábamos hablando de este tema, la persona que me dijo que más tiempo le ha durado una bombilla ha sido cinco años, porque obviamente le estamos apagando, prendiendo, apagando, prendiendo. Y también sabemos que hay un desgaste que fue obviamente programado en el diseño de esta bombilla. Pero viene aquí un detalle interesante. ¿Por qué esta bombilla lleva tanto tiempo? De hecho, así como dato interesante, esta bombilla está en una estación de bomberos de los Estados Unidos. Y como buenos norteamericanos, pues cuando cumplió sus 100 años le cantaron Happy Birthday. Y ustedes la pueden buscar en línea como la bombilla que sigue encendida o la bombilla que lleva más de 100 años prendida. Disculpen, es que aquí tenemos una pequeña invitada que andaba aquí conmigo. Pero hasta es un excelente fondo de pantalla. Vaya, se los recomiendo. Y sigue prendida esa bombilla. Y justamente sí que usa mucha curiosidad saber de qué material está hecha. Pero por lo mismo de que si la quitan y con el temor de que no saben si va a volver a prender, es que no la han quitado. Por aquí vio sus comentarios que dicen que les ha durado uno o dos años una bombilla, dos años, dos años y medio. Y pues si lo comparamos con los más de 117 años que ha aprendido esta bombilla, decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es un error en la matrix, un error de diseño, un error de programación, ¿qué es lo que está pasando? Pues la respuesta a esta duda, para quien por ahí puso que no entendía de qué trataba el tema, pero ahorita se va a enterar del chisme, se llama obsolescencia. ¿Dónde hemos escuchado esta palabra? Cuando escuchamos de lo obsoleto. Es decir, que algo ya no se puede usar debido a diferentes circunstancias. Llámese que, por ejemplo, en los celulares, muchos que tal vez tengan todavía sus modelos anteriores se dan cuenta que las nuevas actualizaciones ya no te lo permiten. O bien que ya de plano dejó de funcionar. Pero todo esto, toda la cuestión de la obsolescencia programada es algo que es demasiado planeado. Y pues justamente les digo, viene de la palabra obsoleto. Porque muchas veces me pasa que dicen obsolencia. No, es obsolescencia. Y bueno, ¿qué pasa aquí con la obsolescencia? Es algo que forma parte de nuestra vida, llegando a un punto que, pues, el caso claro de la obsolescencia es la tecnológica. No sé cuántos teléfonos celulares ustedes hayan tenido justamente en la vida, pero creo que sí podemos hablar como de en promedio unos 4 o 5 teléfonos. Y si no es que más. Pero, por ejemplo, hay veces que hay teléfonos que siguen funcionando perfectamente, pero ya nada más me sirve para recibir llamadas y mensajes. ¿Por qué? Porque ya no le puedo actualizar lo nuevo que requieren las apps. Ya no es compatible el sistema operativo. ¿Y eso qué es lo que pasa? Te obliga a que sí o sí, aunque tu teléfono o tu dispositivo esté bien, tengas que comprar otro porque ya no es compatible. Y esto, les digo, se emplea muchísimo en la tecnología. También de que, ¿sabes qué? Ya se requieren nuevas tecnologías. Entendemos que la tecnología va evolucionando, pero va dejando atrás a una tecnología que todavía puede seguir siendo, pues, ahora sí, utilizada. Por otro lado, cuando hablamos de obsolescencia, también hablamos de moda. Hay ropa que seguramente si ustedes ven sus fotos de hace algunos años dicen, ay, ni de loca me vuelvo a vestir así. No sé, a mí me tocó la moda de los emos. Y no sé, bueno, yo al menos no me volvería a vestir como me vestía en prepa. Y decía, ay, Dios mío, qué modas tan ras. Pero en ese momento nos sentíamos así como que súper guau, ¿no? Pero a lo que voy es de que incluso la misma moda nos marca, pues, las tendencias de lo que sí y lo que no debemos de ponernos. Entonces, también ahí hablamos de una clase de obsolescencia que les puedo decir es más social, pero que finalmente nos está afectando. Y también hay que hablar de la obsolescencia económica. Es decir, aquello que ya no se usa, pero que generó cierto uso en su momento y que ahora se le ve más como un recuerdo porque ya tiene un desgaste de por medio. Como lo viene pasando con los billetes y monedas. Hay gente que las colecciona, es muy válido. Pero aquí también viene una cosa. Seguramente, si a sus papás, quiero pensar que todos somos jóvenes, les tocó, pues, este cambio de los billetes antiguos a los billetes nuevos. Y a nosotros nos está tocando justamente esa transición de pasar unos billetes a otros. Luego te vas dando cuenta que ese dinero ya no vale lo mismo. Yo me acuerdo cuando era chica, mi tía nos ponía a jugar con un montón de billetes que tenía guardados. Que pues nosotros, de niños, jugando al banco, éramos felices. Ya luego, unos años después, lo recapacitamos y nos decía mi tía, no es que saben qué, yo estaba ahorrando. Viene el cambio de billetes y monedas. Y pues me quedé con un valor de ese dinero que yo pensaba que era bastante. Cuando lo transformo al valor actual del dinero, pues resulta que tenía centavos prácticamente. Entonces, dense cuenta que este es un fenómeno que nada más estoy citando tres puntos, pero que nos afecta sí o sí. Y viene que una cosa, hay un trasfondo singularmente desde el lado del mercado. Y digo, nosotros finalmente ya crecimos con esta idea de úsese y tírese. Sabemos que finalmente, vaya, vamos a comprar algo, va a llegar un momento en el que se va a agotar, se va a desgastar, o bien ya no va a servir. Y ya está hasta de cierto punto normalizado que lo tiremos. Por aquí viendo algunos de sus comentarios, hablan de ruedas de degradación exactamente. Las cosas antes duraban y ahora todo es desechable, efectivamente. Nos comentan aquí que el iPhone 1, si el iPhone 1 siguiera sirviendo, ya no podría ser actualizado. Justamente ahí tenemos este caso. También los refrigeradores. ¿Qué hay refrigeradores? Que son muy buenos, refrigeradores, estufas, vaya, electrodomésticos que siguen funcionando a la fecha. Es más, aquí en la familia tenemos una estufa que tiene como cuarenta y tantos años y sigue funcionando perfectamente. Digo, nada más si le tenemos que hay que ayudar con los cerillos, pero de ahí en fuera, no hombre, funciona súper bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto que les he dicho para justamente hablar de por qué la obsolescencia es programada? ¿Y por qué digo que así se le tiene que llamar? Porque es básicamente este intento del fabricante que desde el diseño del producto está pensando que va a tener un periodo de vida útil, pero que ese periodo de vida útil se va a agotar o bien el producto se va a desgastar, por lo cual ya no va a servir y pues tienes que comprar otro, cumpliendo un ciclo de comprar, tirar, comprar. Y este ciclo es repetitivo, repetitivo y repetitivo. Y bueno, también aquí hay otras definiciones de la obsolescencia que cuando ya el objeto o incluso servicios ya se dejan de utilizar. A mí me sorprende el caso de nuestro país aquí en México, que seguimos teniendo oficina de telégrafos. A ver si con ustedes sí puedo dar con alguien. ¿Alguien ha ocupado el telégrafo en los últimos cinco años? Digo, porque aquí en la ciudad donde yo vivo, la oficina de telégrafos la ocupan para otras cosas menos para enviar telégrafos. Digo, ese es el caso de un servicio. Y si me voy a productos, no, hombre, hay un montón de cosas que ya no podemos utilizar porque ya no son compatibles. Ya no encontramos las. Ahora sí, ¿cómo utilizarlas? Es el caso de los cassettes. No sé si ustedes llegaron a conocer los cassettes. Los VHS, pues sí los puedes tener ahí en tu casa, pero para encontrar una video para reproducir el VHS o un estéreo que te reproduzca el cassette. La verdad está muy complicado que te sale mejor mandar a convertir ese contenido que tenías, no sé, a un DVD, a un disco, a formato MP3, MP4, vaya otro formato, para que puedas seguir disfrutando del mismo. También hablamos de sustituciones por otros que vienen con más ventajas. En el caso del VHS, luego pasamos al DVD, luego pasamos al Blu-ray y ahora tenemos plataformas de screaming. Que la verdad, digo, para verdaderos coleccionistas les gusta seguir ahora sí teniendo ahí sus películas y todo, pero ya la verdad, si somos prácticos, terminamos ahora sí consumiendo y viendo las veces que queramos, no sé, un video, una película, con estas nuevas opciones que tenemos. También cuando algo cae en desuso es abandonado o de plano es anticuado y ya nadie le ve manera de cómo utilizarlo más que, por ejemplo, en productos como un objeto de decoración. También nos habla de un descenso o un desgaste gradual. Y finalmente llegamos a que tiene una caducidad de uso. Y ojo, que hablando en tecnología de la obsolescencia programada, sabemos que muchas cosas están programadas a que nada más nos duren ciertas horas, ciertas, ciertas canciones, ciertas impresiones y dejan de funcionar. Llegando al punto en el que si tú quieres mandarlo a arreglar, hasta ahí mismo te dicen, ¿sabes qué? Te sale mejor comprar algo nuevo que mandarlo a arreglar. Aquí nos ponen también que tiene relación con el consumismo. Efectivamente, nadie ha ido a telégrafos. Sigo con mi hipótesis de que nadie ha mandado nunca un telégrafo. Pero sí, o sea, sigue funcionando la oficina de telégrafos, ¿eh? Bueno, aquí alguien sí nos dijo que sí lo mandaron con un obsequio retro. ¡Qué cool, eh! Y pues aquí dicen también que tampoco. Bueno, nada más la persona del obsequio retro. Pero bien fuera no conozco a nadie que haya mandado un telégrafo. Pero bueno, aquí viene una cosa que preocupa de la obsolescencia. O sea, sabemos que pues obviamente el producto, el servicio va a estar diseñado para que funcione cierta cantidad de tiempo. Pero aquí viene una cosa. Hemos llevado a tal punto la obsolescencia el úsese y tírese que aplica hasta en cuestiones amorosas, en relaciones personales. Tenemos mucho eso de que está saliendo con una persona. Si no funciona, el que sigue. Dirán por ahí next y el que sigue. Por eso incluso me dio bastante preocupación, hay que decirlo. O no sé cómo ustedes lo quieran ver. Preocupación, ventaja. Vaya, desde el enfoque que ustedes lo quieran ver. De esto que dice amor en tiempos de Tinder. Cuando todos somos desechables. Si no funciona, el que sigue. Vaya, podemos seguir y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, finalmente, la obsolescencia también está alcanzando hasta las relaciones personales, que si algo no sirve, compramos lo que sigue. Y eso es exactamente lo que hacemos con los productos. Si un producto ya dejó en términos económicos de satisfacer la necesidad por la cual fue comprado, ¿qué es lo que pasa? Lo dejamos de utilizar, lo tenemos allá arrombado o de plano lo tiramos. Y pasa exactamente lo mismo con las relaciones personales. Y es una tendencia que va a la alza. Y, bueno, de todo esto que les he estado hablando, obviamente lleva un proceso. Bueno, aquí nos están hablando que las casetas telefónicas igual, ¿eh? O sea, sí se están cayendo en desuso también en comunidades alejadas. Este, bueno, aquí nos comenta Astrid que sí se sigue utilizando. Qué bueno, digo, porque en otras ciudades, la verdad, parece oficina decorativa la de telégrafos. Pero qué bueno saber que todavía se sigue utilizando, aunque ya para ciudades grandes ya no es algo tan común. Sabemos, y ahora sí, por cómo está, la brecha tecnológica de nuestro país, que todavía seguimos con servicios que tienen, pues, esta oportunidad de actualizarse. Pero bueno, vamos a ver cuál es el proceso de la obsolescencia programada, que todo inicia con el diseño, que les digo, paradójicamente, tenemos aquí un poquito. Está la parte de la fabricación y el producto. Aquí viene una cosa. Por ahí veía un comentario que decía, antes hacían mejor las cosas, ¿no? Como que aguantaban más. No sé si ustedes recuerdan los primeros Nokia que salieron, que parecían ladrillos. Literalmente noqueabas a alguien. Y ahorita los teléfonos parece que nada más los estás viendo y ya se te rompen, ¿no? Les tienes que poner una funda sí o sí, porque si no lo vas a traer lleno de rayones, digo, me han contado. Ese es mi caso, claro está. Pero sí tenemos, pues, estas piezas súper frágiles, que obviamente ya vienen como parte de su diseño. ¿Qué es lo que pasa? Aparte de que te venden el producto, también hay de por medio actualizaciones, repuestos, accesorios para que tú consumas, consumas y consumas, que como bien lo decía alguien por ahí en los comentarios, caemos justamente en esta cuestión del consumismo. ¿Qué es lo que pasa? En los servicios técnicos y mantenimientos, ya hasta saben los tipos de problemas que llegan a presentar que los electrodomésticos, los celulares, las computadoras. Y ya saben cómo arreglarlas. ¿Pero qué es lo que pasa? Como les decía hace un momento, luego me sale más caro mandar a arreglar algo que comprar algo nuevo. Entonces, hasta los mismos que reparan te dicen, ¿sabes qué? Mejor comparte algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Llega una nueva versión del producto, le hacen publicidad. Dentro de su diseño ya está implícito que nada más me dure cierto tiempo, que después de tanta uso, tantas horas y demás, llega a presentarme fallas para que pues yo requiera de repararlo o en su defecto de pues ahora sí comprar uno nuevo. También tenemos que hay muchísima publicidad de por medio y este es un ciclo que parece que no tiene fin. ¿Pero qué creen? Ante todo esto y aunque suene pesimista el asunto, tenemos nuestras ventajas y nuestras desventajas. La primera es que esto es una ventaja netamente para el capitalista, es decir, para la empresa que les genera menores costos y eso les representa mayores ingresos y también ayuda a fomentar la competencia e innovación entre las empresas. Digo, las empresas muy bien, muy a todo dar, pero del otro lado, las desventajas las tenemos nosotros como consumidores u oferentes. ¿Por qué? Porque el estar consume y consume y consume, me genera contaminación, me gustó, ¿no? Genera también una escasez y pues obviamente genera consumismo y también crisis porque pues vivimos en una economía que no está nada estable más ahorita con la pandemia que seguimos viviendo y todavía esto súmale que hay cosas que luego ni siquiera sabemos tirar de la manera correcta. Y bueno, esto, las desventajas es algo que me preocupa de verdad y se los digo porque genera bastante contaminación. Bueno, aquí en los comentarios nos están poniendo, estoy revisando aquí rápidamente, que hay casetas telefónicas que casi no se usan. Alguien por aquí, bueno, Karina nos dice que ella coleccionaba tarjetas que comentan que estaban muy padres y pues, este, digo, si las estamos guardando también le podemos encontrar un lado amable, pero muchas cosas ya entraron en desuso y nada más se quedaron literalmente como objetos de colección. aquí ustedes en esta slide, ustedes podrán observar las imágenes de un país. Este es un país africano llamado Ghana, que actualmente no vamos a decir Ghana se distingue por esto, por el otro de cosas buenas. Vamos a hablar de algo muy negativo. Ghana se distingue porque actualmente se ha convertido en el basurero tecnológico del mundo. Es decir, todas, pues ahora sí, las piezas, la computadora que ya no ocupabas y que se te ocurrió tirar a la basura, ¿dónde crees que va a terminar? En un país o en un lugar como Ghana, donde en lugar de ríos, de agua, hay ríos de basura tecnológica. Aquí nos hablan de esas desventajas, ya no sabes si valga la pena, no sé, comprar algo nuevo, que efectivamente nos estamos llevando a nuestro planeta de por medio, y lo peor del caso es que aquí vivimos, que eso sí preocupa. La verdad, la situación de Ghana es muy lamentable. Incluso ya la gente prefiere trabajar extrayendo lo que es poco que se puede llegar a recuperar de lo que vienen siendo las computadoras, algunos metales, algunos minerales, para ver si esas pocas cantidades que la traen los aparatos tecnológicos pueden volverse a emplear. Y lo que también da muchísimo coraje es que por hacer este proceso que luego puede hasta afectar lo que viene siendo sus pulmones, su aparato respiratorio, les pagan una miseria. Entonces vemos ese contraste, por ejemplo, países como Estados Unidos, donde vemos muchísimo adelanto tecnológico, y en contraste, tenemos a países como Ghana, que se han convertido en el verdadero tecnológico del mundo. Y sí, es algo que nos tiene que preocupar. Y bueno, ¿pero qué se está haciendo? Porque no todo es este malo, hay que decirlo. Y aquí entra también mucho el papel que ustedes, programadoras, programadores, pueden llegar a tener. Cuando se diseña un producto o se programa algo, hay que tomar en cuenta que se pueda reciclar. De hecho, ya se está buscando en algunos países como lo es Francia, que ya le declaró directamente una guerra a la obsolescencia programada, que todos los apartos tecnológicos tengan partes que puedan volver a ser recicladas. Yo les puedo decir que yo que vivo en provincia, en una ciudad que no es capital, ni es de las ciudades grandes, por ejemplo, si yo me quiero deshacer de algo que sí solemos descomponer mucho y que es muy frágil como los audífonos, yo no lo tengo que estar tirando a la basura normal. Se tiene que tirar de manera especial como lo es con las pilas, como lo es con las medicinas caducas. ¿Pero qué es lo que pasa? Muchos dirán, ay, es falta de cultura de que no sabe separar la basura. Ok, yo sí la quiero separar, pero ¿a dónde la voy a llevar? De tal manera que sepa que esos audífonos que tiré se pueden reciclar. Nos hace falta muchísimos puntos como estos. Y ya hay muchas empresas de tecnología que se están poniendo a las pilas, están diciendo, ok, vamos a sacar productos que pues ahora sí les podamos dar un segundo uso. Pero está haciendo esto muy poco a poco, porque finalmente lo que le interesa a las empresas es general, hay que decirlo. Pero también apoyando esto de que tenemos que cuidar al planeta y conscientes de toda la contaminación, la Fundación Fénix, que es la Fundación de Energía para la Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada, ha creado para adherir a los productos que cumplan con esto, lo que es el sello ISOP. Entonces ya tenemos algunos productos, sobre todo refrigeradores y algunos focos, que sí hay que decirlo, son muy caros, que están cumpliendo justamente con este punto de ser libres de obsolescencia programada. Y puedo decirles que una de las primeras empresas que se sumó a esto, ya siendo una tercera generación que está trabajando ello, es Philips. Y bueno, esto genera muchísimas consecuencias. Aquí hicieron una estimación en España que ellos calculan que la obsolescencia programada, esta cultura de comprar, tirar, comprar, le cuesta hasta 50 mil euros a una persona a lo largo de su vida. Pero también tenemos en contraste, por ejemplo, el caso de Scandish Shifut, donde esta empresa pescadera logró obtener el sello ISOP en el año 2016, precisamente por la invención de un refrigerador que funciona a base de energía renovable. El agua sobrante es reciclada y todos estos los aparatos que vienen en este refrigerador se pueden reparar y carecen de obsolescencia programada. Pero todo esto se ve desde el diseño del producto, desde cómo va a ser justamente esa experiencia que van a tener los usuarios. Y les digo, esto es algo que a todos nos está costando, nos guste o no, y nadie nos preguntó, simplemente ya lo tenemos. Y sí, es un término que llegó, les puedo decir, para afectarnos a todos en general. Y me duran ustedes desde cuándo viene este término. Pues agradezcámosle por ahí a la crisis económica de 1929, que créanme que tal vez no lo mencionan tanto los libros, pero sí, la obsolescencia programada está considerada como uno de los elementos económicos, gracias a lo que viene siendo el tratado de Burton Woods, que ayudó a salir de la crisis económica de 1929 para incentivar este consumo. En 1929 querían que consumiéramos y ahorita estamos hablando ya de un consumo más consciente. Yo sé que se habla de la larguescencia y de la duracencia, que es justamente el darle más vida. Y algo que me encantó de la pandemia, debo de decir, es que comenzaron estas tiendas en línea donde te venden cosas de segunda mano, que siguen enteras, pero que tal vez esa persona ya no las ocupe. Créanme que no nada más es estar comprando o apoyando a la persona que te lo está vendiendo, el adquirir este tipo de productos. También es una medida ecológica tal vez muy sencilla, pero que podemos llegar a hacer. O incluso también hablar de trueques o ahora sí, ocupar productos considerados vintage o antiguos. También es una medida que en lo pequeño nos ayuda, pues a declararle un poco la guerra a la obsolescencia programada, que yo sé que es un monstruo pelearse contra ella, pero algo podemos hacer nosotros. Y bueno, con esto les quiero decir, aprenden a vivir con ella o contra ella, pero sí conscientes de que existe este problema y que con pequeñas acciones podemos hacer algo para que este problema ya no crezca como ha estado creciendo en los últimos años por ese consumismo desmedio que tenemos, que justamente al fin de semana vamos a tener un ejemplo claro del consumismo con lo que viene siendo el buen fin. Si no me crean, dense una vuelta ahorita que tengan oportunidad de salir y por ahí nos ponen un enlace de cuánto contamina la ropa que usas. Es impresionante todo lo que contaminamos y todo con la ropa nueva, y todo lo que podemos reducir en contaminación comprando ropa de segunda mano o dándole una segunda oportunidad. Y dirían por ahí, si le diera una segunda oportunidad al ex, ¿por qué no dársela también a las cosas? Estas son mis fuentes de información y créanme que para mí fue un gusto platicarles de este problema, que yo digo todos somos víctimas, pero no todos somos conscientes. Entonces espero que ahora sí se nos haya quedado esa pequeña preocupación sobre la obsolescencia programada, y que también nos ayude a ver cómo está nuestro consumo, y también que ustedes que están en el mundo de lo que viene siendo la tecnología y la programación, ayudemos desde su trinchera, con pequeñas acciones, pero con grandes y sólidos pasos, a también no perjudicar al planeta, sino que de la mano con la tecnología, podamos seguirlo ayudando. Muchísimas gracias y para mí fue un gusto estar aquí con ustedes.